Gracias. Vamos a pasar a su experiencia antes de tomar un evento. Vamos a ver... Vamos a formar 13 puntos de trabajo. Vamos a ver... Vamos a ver... Por Saúl Alexander... Y por Mónica Gabriela. Ustedes son el equipo 1. Repito. Walter Steven... Saúl Alexander... Y Mónica Gabriela. No, no se usa todavía. Siguiente equipo, el número 2. Está constituido por Eric Alberto, por Katia Alexandra y por Ángel Elpidio. Son el equipo número 2. Equipo número 3. Está constituido por Odín Ernesto, por André Renato y por Valdizón Samuel. Equipo número 3. Repito. Odín Ernesto, André Renato y Samuel Anselmo Valdizón. El equipo número 4 está compuesto por Daniel Ernesto, José Rodrigo y Sánchez Girón. ¿Estamos? ¿Estamos? Me quedan dos personas. Oporto Vanusa, que se va a ir con el equipo 1. Y Eduardo José, que se va a ir con el equipo 2. ¿Estamos? Vuelvo a repetir los integrantes. Equipo número 1. Walter Steven. Saúl Alexander. Mónica Gabriela. Y Gerardo René. Equipo número 2. Eric Alberto. Katia Alexandra. Ángel Elpidio. Y Eduardo José. Equipo número 3. Odín Ernesto. André Renato. Y Samuel Anselmo. Equipo número 4. Daniel Ernesto. José Rodrigo. Y Teresa Avivén. ¿Preguntas sobre los equipos? No. Vale. ¿Qué van a hacer? Estamos hablando de la evaluación práctica 1. Gracias. 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 Los ejercicios que ya les voy a asignar. Porque van a hacer una presentación. Utilizando PowerPoint. Donde. De los ejercicios que se le han asignado. Los ejercicios que se le han asignado. Van a pasar a explicar. Cómo lo analizaron. Y cuál es el proceso de solución. Que han implementado. Y lo van a explicar al cliente. O sea a todos. Para esa presentación. Que debe quedar absolutamente clara. Tienen 30 minutos. De esos 30 minutos. En cualquier momento. Se le van a hacer preguntas. A cualquiera de los integrantes. De los equipos de trabajo. Voy a nombrar en este momento. A un líder de equipo. Como yo todavía no los conozco bien. Me da igual. Pues es totalmente aleatorio. Así que esta persona. Va a ser la encargada de. Dar la apertura. Del proceso de presentación. Y dar el cierre. Es decir. Va a ser el responsable de. La primera impresión. Del equipo de trabajo. Del equipo número uno. La persona responsable. Es Gerardo René. Del equipo número dos. Ángel Elfino. Del equipo número tres. Ángel Elfino. Ángel Elfino. Y del equipo número cuatro. José Rodrigo. Ahí está. Quiero una buena presentación. Y aparte de eso. Que sepan explicar. A todos. El proceso de solución. Está claro lo que vamos a hacer. Yo voy a traer un cañón. Para que me ame esa presentación. Y todo que. Maravilloso. Préstame subir. Voy a asignar los ejercicios. Si mal no recuerdo. Yo puse una guía de ejercicios. Página cuarenta y uno. De la parte práctica o teórica. Ahí subo. Página veinticinco de la parte práctica. Guía de ejercicios propuestos de la unidad pública. ¿Se ubicaron? Sí. Página veinticinco. Dice guía de ejercicios propuestos de la unidad uno. Ahí hay ocho ejercicios. El equipo número uno. Va a resolver el número uno. El número cuatro. El equipo número uno. El número cuatro. Y el ocho. El equipo número dos. Va a resolver el dos. El número cuatro. Y el siete. ¿Estamos? El número tres. El cinco. El seis. No, el seis no, perdón. No, el cinco. No, el cinco. Uy, me queda muy interesante. El tres. El cinco, tres. Y hay un último ahí que no dice. Si se fijan. El que dice escribe un algoritmo que pida. Vamos a ver, porque tenía un intercalado. Ya le voy a conocer. Leer, calcular. El cinco, el seis, el siete. Y el siete van a ser. El equipo número tres. Cinco, tres y siete. Y el equipo número cuatro. Va a ser el número uno. El número cuatro. Y el número seis. Ahí está. Repita. Equipo uno. Ejercicios uno, cuatro y ocho. Equipo número dos. Dos, seis y siete. Equipo número tres. Cinco, tres y siete. Equipo número cuatro. Uno, cuatro y seis. Para los tres ejercicios que se le han asignado a los cuatro equipos de trabajo. Aplicación de los tres primeros pasos de la metodología de la solución del problema. Es decir, análisis, planteamiento, entrada, salida, datos adicionales y solución. Pseudocódigo en pseudocódigo puro. Por favor, no me vayan a poner cosas ahí que no son de pseudocódigo. Algunos me aparecieron con lenguajes de programación. Que todavía no estamos viendo. Y diagrama de flujo bien hecho. Para el diagrama de flujo. Yo no quiero, como lo van a presentar en computadora, yo les sugiero usar dos cosas. Puede usar DFD. Puede usar PSI o puede usar vicio. Que yo no tengo vicio. Con su cuenta de usuario puede descargarlo en la página oficial del ITCA de Descarga de Soho. Simplemente, simplemente marco correo a notificaciones. Notificaciones. Probar itcamp.edu.sb Y pide acceso al sitio de descarga de software de ITCA PAPA. Y ahí va a poder descargar un montón de cosas con licencia. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta de lo que se ha hecho? ¿Sí o no? Cuando me trasladen estas soluciones en el PowerPoint, no me voy a dejar imágenes pequeñas que no podamos ver. O sea, dimensión de bien. Obviamente no le va a caber en una sola lámina. Va a tener que usar varias. El pseudocódigo legible. Bien legible. Por favor. No voy a evaluar solo yo. Yo voy a evaluar, pero también voy a evaluar uno de sus compañeros. Y así lo voy a ir también. Para que después no me cuchillen solo a mí. Me preocupa, no. Yo espero que salgan mejor de aquí. Bien. ¿Cuándo van a entregar esta actividad? ¿Por una hora? ¿No hay razón? La 1.37. ¿Cuánto tiempo les ha quedado? 17 de marzo. Va a empezar el grupo 1, 30 minutos después el grupo 2, 30 minutos después el grupo 3, 30 minutos después el grupo 1. El grupo 2, 30 minutos después la 1, 30 minutos después el grupo 1, 30 minutos después el grupo 2, 30 minutos después el grupo 1. no trabajó. Porque si casualmente usted le hizo el favor a esta persona y casualmente a él se le preguntó y no respondió, eso lo va a afectar a todos y todas. Entonces, desde ya ahorita que empiezan a estudiar, hay que irse quitando a la gente que no trabaja y no hay que ir los chinchiniendo. Entonces, somos adultos todos. Somos mayores de edad, somos ya personas formadas, entonces hay que ser responsables. No quiero pleito entre ustedes, simplemente si fulanito no trabajó, ya no te vamos a poner, punto. O trabaja o trabaja. Pero es una decisión que debe tomarse en consenso. Si son grupos de cuatro y no trabajaron dos mismos, pues dije a las otras dos personas afuera. Así de sencillo. Siempre y cuando se justifique la razón por la cual esta persona o estas personas no se incluye. Porque lo citamos a tal día, dijimos que nos íbamos a reunir y no vinieron, ese tipo de cosas. No me va a entregar ningún reporte escrito. Lo único que me va a entregar es el archivo. Este archivo va a tener el siguiente nombre, para declararlo. Y así yo lo voy a clasificar. El archivo se va a llamar DLP2017 Grupo y su número de grupo. Ya aquí le pone el número 1, número 2, número 3, número 4. Pregunta. Dígame. Si usted me dice, él no trabajó, yo voy a ver en el PowerPoint que dice, ah, no trabajó, ni le voy a preguntar, lo voy a omitir. Si él quiere pararse ahí y no hacer nada, que se pare. Pero desde el momento en que yo vea no trabajó, para mí es un cerro a la izquierda. ¿Así es? ¿Así es? ¿Sí? El programa lo vamos a hacer en uno de esos programas, porque vamos a hacer un PowerPoint y lo dejamos como un archivo. Hay dos maneras. No, yo lo quiero en el PowerPoint. ¿Sí? Yo lo quiero en el PowerPoint, porque la presentación nos va a servir después como evidencia en lo que han hecho. Si me dejan un archivo adicional, entonces pueden tener problemas con el enlace. Ahí. Captúrenlo. obviamente depende de qué tan grande les quede, de verdad puede ser que no les quepa. Van a tener que usar varias diapositivas. Recuerde que hay simbología de uniones. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ser bien quiquilloso, señor Igués. Con los nombres de las variables, con la sintaxis del sobrepódio, con las tabulaciones. Si están usando la simbología correcta en el diagrama del club, pero bien detallada. ¿Quién maté? Una semana para hacerlo. Una semana. Díganlo. ¿Y vamos a cambiar así? No, ahorita tranquilo, con cabacha. Otro día vamos a subir el nivel. ¿Y se van a enviar a un correo o lo vamos a traer? Lo trae. Y no me van a decir que no ha venido fulano, que es el que lo tenía. No, muchachos. que me copia varios a ese trabajo. No es varios. ¿Tengo una otra pregunta? Supongo que, como va a hacer esto, lo voy a traer en una computadora. Sí, no, en una de estas computadoras. Esta computadora sí, no. Alguna otra duda. Pero si usted quiere traer su propia computadora para evitar problemas y no se arriesga que lo asalten, háganlo. Usted ha visto mucha gente en segundo año en su propia computadora. Es por esa razón. ¿Hay usted decidido? ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Consultas? Claro que me puede consultar. Pero, siempre y cuando, yo vea que no me vaya a pedir que le resuelva todo. No tiene sentido. Consulta. Hoy, si ya se van a ir, yo les sugiero que vayan a trabajar y a ponerse de acuerdo. No se vayan para su casa. ¿A quién? Vamos a ver, como tenemos una semana. No. Hoy, yo voy a estar teniendo consultas de 2 a 5 de la tarde. Aquí voy a estar allá abajo. Lunes. ¿Y? Lunes. Sí. Lunes de 8 a 12. Y martes de 2 a 4. ¿Tiene espacios para ir a consultar? Sí, que usted requiere hacerme algún tipo de consulta. Esperaría que el 1 me diga, mira el profetista allá en la presentación, vos lo ven en un día. Ay, qué chido. Esperaría yo. De miércoles, jueves y viernes no me busquen porque es mentira. Así como puede ser que tenga tiempo, es casi seguro que no. por eso les estoy dando el horario. ¿Alguna duda? ¿Cuánto tiempo tiene que durar la exposición? 30 minutos, incluyendo las preguntas que les voy a hacer. O sea, que el programa hace para que su presentación en PowerPoint dure lo más 25 minutos. Así me deja 5 minutitos para que sus compañeros y yo los hagamos pedazos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Por favor, cuando venga a hacer la presentación, aquí está la presentación formal, si bien es cierto van a estar engabachados, formal, al compañero se le presenta con su nombre y su apellido, ¿sí? Con seguridad, sin miedo, no se pongan nerviosos, cuando hable mire el pleno, yo no me pongo a ver allá arriba, ni me pongo a ver al suelo. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Obviamente lo vamos a ir puliendo. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, estamos clarísimos. Te veo con mucha incertidumbre. Vale. Ok. Nos vamos. Yo voy a dar molestad para tener los consultas. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Teresa? Para hoy quería el examen. ¿Qué? Para hoy quería el examen. ¿Qué? 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 Están saludable. Le prometo que más de algún examen lo vamos a hacer aquí. Vamos a presionar. Gracias. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va? ¿Cómo va a hacer la segunda parte? ¿Cómo va conmigo? ¿Cómo va conmigo? Gracias. 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 ¡Ah, que ni llegue! Ya se ve de parte. Vamos a ir a la pista. 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 ¿Qué pasó? ¿Cuál quisieras hacer? Vamos a ir a la pista. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pista? Vamos a ir a la pista. 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 A la pista. Vamos a ir a la pista. Vamos a ir a la pista. Vamos a ir a la pista. Y al final. Vamos a ir a la pista. Vamos a ir a la pista. Vamos a ir a la pista. A la pista. Vamos a ir a la pista. Vamos a ir a la pista. Vamos a ir a la pista. A la pista. A la pista. A la pista. A es una. A la pista. 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 A la pista.